Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Jaquemate. Bienvenidos, como siempre le decimos, a esta propuesta periodística semanal que a ustedes los acompaña casi 20 años y en este programa 903. Lidia, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, bienvenidos a todos, a todos los que nos siguen sábado tras sábado. Bueno, ustedes saben que el programa siempre es grabado un día anterior, en este momento nos estamos muriendo todos de calor, ¿no? Así es. Y que llegue el agua. Exacto. Esperemos que llegue el agua, esperemos que llegue, que llegue... No solo el agua, además del agua que también es refresca. ¿Y cuánto hace que no llueve? ¿Cómo corresponde? No, como corresponde, perdí la cuenta. Con el niño perdí la cuenta, vamos a ver con la niña. Sí, con la niña estamos mal. Vamos a ver cómo estamos. Lo bueno es que el río aumentó bastante su caudal, creo que un metro y medio en las últimas semanas, eso nos ayuda mucho, pero lo que más necesitamos es agua. Agua, la tierra, la tierra necesita. Lo bueno habría que decirle a ese que abre el paraguas cada vez que las tormentas vienen para Rosario, abre el paraguas y las tormentas se están yendo. Pero bueno, vamos a ir anunciando quiénes tenemos hoy aquí en Jaquemate. Perfecto. Bueno, ya está en estudios el secretario de Desarrollo Humano y Hábitat de la Municipalidad de Rosario, el doctor Nicolás Giannelone, quien vamos a hablar con él una serie de emprendimientos. Por ejemplo, los emprendedores, la gente que está sin trabajo y que ha puesto su stand en la feria y que también les va, ¿no es cierto? Porque la feria es lo que más llama la atención de Rosario. ¿Te puedo pedir que le hagan una pregunta? Sí, cómo no. Preguntale cuál va a ser el destino 2023 político de él en las elecciones. ¿Y por qué no se lo iba a hacer? Obviamente que la tenía pensada. Ah, bueno, bueno, pero por favor. Él sí que no lo iba a dar. No, no, pero yo, yo. Ya mire, ya Giannelone que... No, está acá, está acá, está acá, está acá, está acá. Por otra parte, ¿quién más va a tener? Porque tenemos otra visita política. Sí, sí, el intendente de Villa Gobernador Galvez, Alberto Ricci, que estamos esperando que llegue, por supuesto llegará en minutos y además vos. Voy a tener acá al diputado provincial del bloque Ciudad Futura, estoy hablando de Carlos del Frade, que también es periodista como nosotros. Con él vamos a hablar de narcoviolencia, de narcocriminalidad y también vamos a hablar de elecciones 20, 23, porque su sector, un sector progresista de la izquierda, parece ser, y eso lo vamos a preguntar, e iría por afuera en un frente único. Pero eso vamos a preguntar y cuál va a ser su futuro el año que viene. Exactamente, ¿no? Porque vienen las elecciones y no sabemos qué va a querer ser. Así es. ¿A qué aspira ser? ¿Quiere que nos vayamos presentando? Y bueno, bien, presentémonos. Esto es Jaque Mate y así nos presentamos. 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 Y lo que hemos hecho en estos últimos años es trabajar mucho la economía social para desarrollarla, potenciarla y que sea parte del paisaje de la ciudad, que en los paseos de la ciudad tengamos ferias, que tengamos gente trabajando, gente ofreciendo sus productos y, bueno, mis vecinos disfrutándola, comprando y haciendo una sinergia positiva para la ciudad. Jaque Mate y así nos presentamos. 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 Jaque Mate. por diversos motivos también. Y las ferias fueron, yo creo, es un atractivo en Rosario. Sí, la verdad que Rosario siempre es pionera en esto con la economía social, somos la capital nacional del mutualismo y el cooperativismo, buscamos siempre que las ferias sean un espacio donde la gente se asocie y a la vez que pueda generar productos que los lleve directamente el productor al consumidor. Por lo tanto, acortamos la cadena de comercialización, generamos mejores precios, abaratamos también lo que tiene que ver el acceso a centros comerciales tan importantes como son los paseos que tiene la ciudad. Así que es parte de una decisión y una convicción de cómo creemos que la ciudad tiene que marchar. Aparte, hemos dado un salto muy importante el año pasado, a fin de año se aprobó en el Consejo Municipal una ordenanza general de ferias de la ciudad donde reglamentamos y que ya no queda solo a la decisión política de un determinado ejecutivo municipal, sino que ya son parte del cuerpo normativo de la ciudad con esta ordenanza que regula las ferias de economía social, las ferias populares que son las más barriales y también lo que son las ferias autogestivas que son cuando vecinos se organizan y quieren armar una comisión de feria y un espacio y lo acuerdan con el municipio. Así que esto nos permite fortalecer el sector y hoy aparte vemos que hay mucha demanda porque también el emprender permite a la gente facilidades, la mayoría son mujeres porque te permite la flexibilidad de trabajar desde tu casa en horarios más flexibles que quizá un trabajo formal. Lógico. Por ejemplo, yo he probado mermeladas dulces que jamás pensaba que existían. Claro, son ellas mismas que los idean. Sí, sí, nosotros lo fabrican en sus propias cocinas. Obviamente tenemos un trabajo conjunto con el Instituto del Alimento y la Secretaría de Salud Municipal que va auditando las cocinas donde los emprendedores cocinan. Eso es importante. Buscamos que es importante que toda la trazabilidad del producto esté cuidado. Por eso es importante que la gente sepa que cuando va a una feria y a esa feria la monta la municipalidad y le da ese espacio de manera gratuita. Obviamente que el requisito del emprendedor es que pueda mostrar el que produce y que lo produce por sí mismo y hacer un curso que se llama el ABC del emprendimiento que se hace de manera también gratuita en los distritos municipales. Así que aquel que tenga ganas de emprender puede sumarse al programa Rosario Emprende que es el que tiene estos cursos de capacitación. Perfecto. O sea que vos no podés, tengo ganas de mostrar lo que fabrico y voy, me pongo un stand y listo. No. No, la idea es que hacer este curso previo, se hace una entrevista para ver en qué tipo de desarrollo tiene el emprendimiento. Se hace una entrevista de este curso que son cinco clases y bueno, cuando termine y concluye este curso puede, está habilitado para poder pedir un espacio en feria que se van dando los espacios a partir de que vamos abriendo ferias nuevas. Claro. Para este año tenemos previstas. Eso, para este año. ¿Qué prevista? Hay ferias de todo el año, digamos, desde ahora, desde estos fines de semana de febrero, marzo hasta fin de año, vamos a tener 1.500 ferias planificadas, montadas por el municipio y trabajado conjuntamente también con emprendedores de la ciudad. Así que va a haber muchos lugares para poder visitar y también para sumarse a aquel que quiere emprender. O sea que se van a poner en distintos sitios y por ejemplo los fines de semana. Sí, sí. No, todos los días hay ferias en toda la ciudad que van rotando. Sí, he visto las de Plaza San Martín que están casi todos. Sí, Plaza San Martín, Plaza López, San Martín y Ayolas, después tenemos en Plaza Alberdi. Y bueno, en todos los distritos tenemos ferias, ahí en la puerta del Distrito Oeste también. Buscamos que sea parte del desarrollo de los barrios, de esta reconstrucción que hicimos con el Intendente Hapkin de la ciudad, de que en cada centro comercial hay una feria que complemente la oferta que tienen los locales del barrio, que complemente esta feria. Obviamente tenemos un programa que es muy importante para nosotros que es la agricultura urbana, que es la producción en huertas agroecológicas, que hoy estamos cerca de 50 hectáreas públicas que hay en la ciudad de gente produciendo, donde se pueden comercializar en las ferias verduras agroecológicas. Que eso nos permite en la ciudad generar condiciones de sustentabilidad, que la gente pueda comer productos sanos y saludables, hechos por huerteros, por personas que estaban desocupadas, que no han traído un trabajo formal y lo están produciendo en las tierras que el municipio le pone a disposición. Exacto. He visto, por ejemplo, en la que se pone por allí, por Oroño y el río, unas acelgas que tienen unas hojas espectaculares y que da ganas de comerlas ya. Sí, eso ha generado muchas familias que salen adelante con esto, muchos inmigrantes, familias que han venido de situaciones de vulnerabilidad muy complejas, víctimas de violencia de género, que le hemos abierto las puertas de estas huertas y hoy están produciendo. Así que, bueno, es un orgullo de la ciudad. La ciudad de Rosario el año pasado ganó un premio internacional por su producción sustentable de alimentos y la verdad que eso nos permitió que ese premio nos diera un premio en dólares y eso se invirtió en parques huertas de la ciudad para equiparlos y abrir nuevos. Ah, qué bien. Este año inauguramos uno nuevo con el Intendente en febrero en el punto que nosotros llamamos Sudeste, en Avellaneda y Uriburu. Y ahora estamos a punto de inaugurar otro en Nuevo Alberdi, que va a ser el Parque Huerta del Norte, ahí por Avenida Baigorria, cerca de Circunvalación. Así que también un parque huerta para que más gente siga produciendo de manera sustentable a aquellos que les gusta la tierra. Claro. Bueno, y si pasamos a las elecciones que ya están próximas ahora en este 2023, ¿cuál es el futuro de Nicolás Giannelones? No, nosotros, la verdad que falta bastante para el tiempo electoral, hay mucha incertidumbre y hoy estamos con el Intendente trabajando mucho en reconstruir la ciudad de Rosario después de lo que ha sido la pandemia, esta crisis económica muy profunda. Así que no estamos pensando en términos personales, sino en pensar en cómo hacer para que la ciudad salga adelante. Siempre yo soy un soldado del Intendente Hapkin y sabe que, bueno, lo voy a acompañar en los desafíos que él nos plantee. Lo hemos hecho en lo social, que ha sido muy difícil lo que hemos pasado con la pandemia. Es la peor parte. Nos ha tocado una parte muy difícil y creo que lo hemos acompañado al Intendente armando equipos, trabajando mucho con las organizaciones sociales de la ciudad. Y, bueno, acompañarlo a él, que sabemos que ha tenido un liderazgo muchas veces en soledad porque ha costado mucho que a la ciudad de Rosario se le escuche a nivel provincial, a nivel nacional. Pero, bueno, tanto golpear las puertas, el Intendente ha logrado que la ciudad de Rosario sea un problema nacional lo que nos está pasando y hoy ha empezado a llegar las respuestas y tenemos expectativa que las cosas vengan mucho mejor para lo que viene del año. Bárbaro. Ahora, yo te recuerdo a vos, mirá, en la época que estaban haciendo, que eran todavía las campañas preelectorales trabajando ya. Sí, bueno. Así que has estado siempre trabajando ahí al pie del cañón. Sí, yo hace mucho tiempo que milito y que participo, bueno, con Pablo, con María Juana Schmuck, con la Presidenta del Consejo y, bueno, somos todo un grupo de gente que, bueno, nos ha tocado gestionar en la ciudad en este momento tan difícil. Hay mucha vocación, mucho compromiso, mucha dedicación diaria y, bueno, obviamente que nos ha tocado un momento complicado, pero confiamos mucho en que la ciudad de Rosario se va a reconstruir y va a salir adelante. Ahora, no me dice cuál va a ser el futuro. No, no. No estoy pensando en candidatura y eso siempre lo pensamos dentro del marco de Arriba Rosario, que es nuestro espacio político, siempre en términos colectivos y el camino y el paso lo va marcando el Intendente y él dirá cuáles van a ser los caminos que vienen para el futuro, pero tenemos mucha expectativa de que la ciudadanía va a reconocer el esfuerzo que se hizo aún en un momento tan difícil como el que nos tocó. Sí, la pandemia yo creo que fue una de las peores. Sí, sí. Exacto. Bueno, Nicolás, gracias por haber estado y hay un libro para vos, La muerte en la curia, que es de Gustavo César Vera, que es un periodista, escritor, periodista. Muchas gracias, sí, lo voy a leer. Así que, es gentileza de Homo Sapiens. Es un colega abogado, así que aparte de temas romanos, así que me gusta para leer un poco y desenchufarse un rato. Sí, me imagino. Muchas gracias. Bueno, gracias por haber estado y ahora vamos a un corte comercial y seguimos con más Jaque Mateo. No se vayan. Después de tantos años de mantener limpio el honor de esta familia, puedo decir con orgullo que este ciclo llegó a su fin. Sin más vueltas, me despido de todos. Es hora de dar lugar a lo nuevo. Banco Santa Fe te da un préstamo personal para lo que necesites. Acá, para vos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a seis pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini, 6. Ya está habilitada la inscripción al Boleto Educativo Gratuito 2023 en toda la provincia de Santa Fe. Descarga la aplicación Boleto Educativo en tu celular o ingresá en www.santafé.gov.ar barra boleto educativo. No te quedes afuera de este viaje. Santa Fe Provincia. Bueno, y seguimos en Jaque Mate. Ahora estoy acompañada por el intendente de Villa Gobernador Galvez, Alberto Ricci. No sé si Jorge trabaja hoy. La verdad que no sé. Vamos a ver. Y estoy desde el comienzo, ¿vio? ¿Qué tal? Bienvenido, Alberto. ¿Qué tal, Lidia? Bueno, gracias por la invitación. No, por favor. En esta noche calurosa, ¿no? Porque todavía seguimos soportando estos calores. Seguimos con el calocito. Lindos de verano. Bueno, estamos en verano, digo, ¿no? Estamos en verano. Es cierto, ¿qué va a ser? No se esperaban tanto, quizás. No, que sea tan prolongado así, no. Exactamente. Bueno, estamos en Villa Gobernador Galvez, una de las ciudades más pobladas del sur de la provincia, ¿no? Bueno, sí. Nosotros somos en población muy similares a Rafaela. Tenemos más de 100.000 habitantes en la actualidad. Y, bueno, estamos ahí peleando. ¿Siguen peleando con Rafaela? Sí, pero no es cuestión de pelearse, ¿no? Es cuestión de, o sea, si bien son dos realidades distintas a lo que es la población de Rafaela, la de Villa Gobernador Galvez, pero lo importante es gestionar y que el Estado esté presente en la ciudad, ¿no? Claro. En la gente, ¿no? Claro. Más que nada en la situación de salud, en lo social, en la asistencia. Ahora tenemos un grave problema que es la falta de agua potable en algunos barrios, ¿no? Entonces, bueno, es ahí donde tenemos que estar presente. Y es difícil. ¿Cómo lo solucionan? ¿Con cubas? Bueno, nosotros tuvimos, claro, pero Agua Santa Fecina puso algunas cubas y nosotros desde el municipio, bueno, ahora estamos incorporando un camión más y en los próximos días vamos a incorporar otro más, pero no se entiende cómo a esta altura, en el año 2023, estemos con faltantes de agua, ¿no? Más allá de que se habla del acueducto del Gran Rosario, todo, pero son obras que no llegan de la noche a la mañana, son obras que están anunciadas, pero a Villa Gobernador Galvez la solución le va a llegar, yo estimo, dentro de cinco años o más, ¿no? Entonces, mientras tanto hay que salir a apalear esta decisión. Claro, para colmo este verano que vino tan así, ¿no? Exactamente. Y con cortes y demás. Cortes de luz, cortes de agua, bueno, complicado, ¿no? Claro, sí, sí, por supuesto. Bueno, seguimos con las recorridas que ya fueron famosas, las recorridas en Villa Gobernador Galvez por la Reserva Ecológica. Sí, sí, nosotros estamos ahora trabajando en un proyecto para, o sea, para hacer un paseo turístico, el Paseo de la Reserva, donde junto con la provincia hacer algunas obras principales y después hacer recorridos adentro de la Reserva, siempre preservando a la Reserva, ¿no? A la parte ecológica. Ahí estamos viendo algo. Sí, la verdad que, bueno, tenemos una Reserva fantástica, donde queremos hacer un sistema donde el vecino que quiera venir a visitar la Reserva pueda ingresar a través del parque regional, a un salón donde se va a hacer una charla con personal especializado, donde después se va a hacer el recorrido, que puede ser una parte con algún vehículo hasta un estacionamiento, y después hacer algún paseo caminando, con una vista sobre el Arroyo Saladillo, otra parada sobre la Cascada, y salir nuevamente por otro sector de la Reserva para así culminar el paseo, ¿no? O sea que el paseo es bastante importante, bastante largo, ¿no? Sí, sí, sí. No, no va a ser un recorrido importante, un recorrido que la gente pueda disfrutar en no menos de dos horas. Hay paseos más cortos porque va a haber distintos senderos, pero bueno, nosotros lo hemos visto en el parque Iguazú con las cataratas, lo hemos visto en el, ¿cómo es? En Bariloche, cuando uno recorre el lago Nahuel Huap y los paseos sobre el parque también. También, bueno, cuando uno va a visitar la zona de Puerto Pirámide de las Ballenas, también es algo similar, donde uno primero recibe una charla y después es la visita. Bueno, algo así queremos implementar en nuestra Reserva, pero siempre preservando al ambiente, preservando a lo que es tanto la flora como la fauna que tenemos allí en la Reserva. ¿Qué tipo de fauna tienen allí precisamente? Nosotros tenemos, más que nada, tenemos muchas aves. Claro, qué más lindas. Exactamente. Bueno, con la pandemia, con la quema de las islas, también ha hecho de que muchas aves migren a nuestra Reserva. Vemos garzas que antes no estaban y están sobre el arroyo, que ya se quedaron en esa zona, ¿no? Bueno, después sobre el arroyo hay tortugas, se ven cuando el agua está clara, se ven los peces nadando en el arroyo. Bueno, ahora se está haciendo una obra muy importante, el gobierno de la provincia está haciendo junto al gobierno nacional una obra muy importante en la cascada del arroyo Saladillo. Allí también, bueno, la idea es tener un mirador para poder observar la cascada, ¿no? Y esta obra es para contener que la cascada no siga erosionando hacia el oeste del arroyo, ¿no? Y afecta a los puentes, tanto al cruce con la avenida Ayacucho de Rosario, como los de Circunvalación. En eso se está trabajando. Se está trabajando en eso, exactamente. Y por eso hemos pedido unas obras complementarias para poder desarrollar la parte turística, que la gente conozca a la Reserva, que la gente cuide y que aprenda a querer a querer a la naturaleza, ¿no? ¿Y dónde está ubicada la Reserva? ¿Dentro uno llega a Villa Gobernador Galvez? Nosotros, Villa Gobernador Galvez con Rosario está, el límite es el arroyo Saladillo. Ajá, sí. Y la Reserva está entre la avenida Circunvalación y este arroyo Saladillo. Si usted viene de Rosario, costeando el río Paraná por el acceso sur, cuando entra a Villa Gobernador Galvez, a la derecha va a tener todas esas más de 100 hectáreas de Reserva. Allí puede acceder por el ingreso a Calle Nogués, lo que es a la zona de Villa Diego. Allí puede acceder al parque regional que va a estar la entrada a la Reserva. Ahora, la gente, por ejemplo, de Rosario, ¿se puede pasar el día? ¿Se pueden hacer pingües? Sí, sí, sí. Nosotros tenemos un parque allí, un parque muy grande, el parque regional, donde, bueno, en época de verano tenemos una pileta, una pileta grande, y tenemos, bueno, la granja educativa, tenemos parrillero, lugar para estar, o sea, para pasar un día muy agradable, y bueno, también hay para hacer distintos deportes. Es la única localidad que tiene canchas de beach volley y beach fútbol allí en un parque, exactamente, en un parque como es, que no es como es en la costa, ¿no? Sí, sí, sí. No que son canchas que... Claro. Ahora, la gente puede ir de Rosario... De cualquier parte, de cualquier parte. Incluso en las vacaciones vienen muchas personas a visitar nuestra granja. Tenemos una granja con diferentes tipos de aves, de animales, todo de granja, ¿no? Claro. Con un recorrido, con actividades para los chicos, hay profesores que le hacen hacer diferentes actividades. Bueno, la verdad que en las vacaciones de invierno, cuando apenas la abrimos, teníamos la visita de más de mil personas por día, ¿no? Muy bueno, muy bueno eso. Muy bueno porque sirve, además, como parte recreativa y que vaya la gente, por ejemplo, rosarino, que vayan a visitarlo, ¿no? Exactamente. Bueno, esto está ubicado en la parte sur de Rosario, pero es fácil de acceso porque está sobre avenida Circunvalación. Claro. Entonces, de cualquier punto se llega rápido, ¿no? Se llega rápido. Exactamente. Bueno. Villa Gobernador Galvez en acción. Bueno, es un programa... Ese programa, ¿qué es? Es un programa que es las oficinas del municipio en los barrios. Acciones concretas a través de la Secretaría de Servicios Públicos, de la Secretaría de Obras Públicas, arreglo de calles, anjeo, diferentes tipos de acciones, pero además vamos con la parte administrativa, ¿no? Salud lleva vacunación, control de presión, de glicemia, hay, como es, también está el móvil quirúrgico que hace castraciones. El móvil quirúrgico no está solamente el día que va el VGG en acción, sino que se queda toda la semana. Si es necesario, se extiende varios días, exactamente. Ya llevamos en lo que hace a estos casi un poquito más de 7 años de gestión, llevamos casi 35.000 castraciones realizadas a mascotas y, bueno, y otro tanto de vacunaciones y atenciones, ¿no? Por eso, bueno, vamos con oficina de empleo, con lo que es la parte de licencias de conducir, lo que es el turno de licencia de conducir, vamos con diferentes géneros. Bueno, pero este año, en esta oportunidad que se hizo en Barrio Ibarra, hemos llevado una novedad que nos ha dado muchos resultados, no esperábamos tanta concurrencia, que es la personalización de la tarjeta SUBE. Como ahora la tarjeta SUBE llegó a toda la región, si bien en Villa Gobernador Galve hace muchos años que ya está instalada por el transporte interurbano, ahora como llegó también a la ciudad de Rosario, ahora personalizamos la tarjeta SUBE desde la municipalidad, ¿no? Hemos llevado al barrio ayer, como es, en todo este sistema y, bueno, y vamos a tener que extenderlo también la próxima semana, porque realmente hay mucha gente que ya está adquiriendo la tarjeta y, bueno, todavía no sabe cuál es el procedimiento. Muy bien, así que está en plena actividad, ¿no? Sí, sí. Y no sabemos cuál va a ser el futuro de... Mirá, la ciudad de Villa Gobernador Galvez, en estos siete años, estoy completamente seguro que la gente vio el cambio que se viene realizando. Nuestra bandera fue siempre la del trabajo, la de la honestidad, la de la transparencia. No vamos a regalar todo este tiempo que llevamos trabajando. No sé si me va a tocar ocupar el lugar de intendente o en algún otro lugar de candidato en la ciudad, pero no nos vamos a ir tan fácil, ¿no? Me parece. O sea, si no sigo yo, va a seguir otra persona, pero en la misma línea. ¿Ya se sabe quién puede ser? Mirá, estamos viendo ahí, porque, o sea, primero la decisión tengo que tomar yo para ver qué es lo que voy a hacer. ¿Qué va a ser de su vida? Me encanta mucho. ¿Lo habló con la familia? La familia quiere que siga. Que siga con el intendente. Sí, exactamente. Que no podemos regalar todo lo que se viene haciendo. A veces, un poco, la familia también me ve cansado, me ve, pero también me ve con muchas alegrías. Hicimos hace unos días un fogón con los adultos mayores como para un cierre de colonias de verano. Realmente, bueno, asistieron más de 90 adultos mayores y realmente, o sea, era a voz unánime el agradecimiento porque nunca se había hecho una actividad así en el municipio. Entonces, y como esas, un montón de actividades, ¿no? Yo nací hace 56 años en Villa Gobernador Galvez, nunca me moví de allí, sigo viviendo en el mismo lugar. Y para mí, o sea, yo, más que intendente, soy un hijo de la ciudad y quiero mucho a mi ciudad. Y quiero que mi ciudad se vea bien, más allá de los hechos que son... Que por los que uno a veces visualiza a la ciudad, que son los hechos de inseguridad, les puedo asegurar a todos los que están viendo el programa, que en Villa Gobernador Galvez se hacen mil veces más cosas buenas que los hechos de inseguridad que ocurren. Bueno, una buena defensa de su ciudad. Bueno, le agradezco su presencia y hay un libro para usted, La Montes, de Ebel Barat. Es La gentileza de Homo Sapiens. Aquí lo tenemos y este es para usted, Richie. Muchísimas gracias. Bueno, gracias por haber estado y todo lo mejor para usted. No, gracias a ustedes y bueno, muchos éxitos con el programa. Bueno, gracias. Ahora vamos a un corte comercial y no se muevan que seguimos con más Jaque Mate y Política. ¡Gracias! ¡Gracias! Escuchamos y debatimos propuestas de la gente. Construyendo desde el diálogo. Más allá de nuestras diferencias. Una sociedad mejor. Todas las voces son necesarias. Para una Santa Fe que incluya con las mismas oportunidades y derechos. Todas las voces, una misma provincia. Cámara de Diputadas y Diputadas y Diputados de la provincia de Santa Fe. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. ¡Suscríbete al canal! Seguimos en Jaquemate y estamos en el bloque central. Y estamos con el diputado provincial, Carlos del Frade, del bloque Ciudad Futura. Y además, desde hace muchísimo tiempo, un gran periodista local con el que en algún momento hemos trabajado en radio. ¿Cómo anda, Carlos? Muy bien, Jorge. Gracias por la invitación. No, por favor. Carlos, bueno, a ver. El tema de la narcocriminalidad y el narcotráfico lo manejás, como dijo uno, de taquito. Porque es un tema que lo venís manejando desde hace muchísimo tiempo y con muy buen conocimiento. A ver, hoy, el trabajo que se vino a anunciar, este show al que yo llamo, en el que vino Alberto Fernández, que trajeron todo. ¿Vos creés que hay realmente, en ese trabajo, hay un plan, un proyecto? ¿Qué vamos a hacer día a día, noche a noche? ¿En qué lugares sí, en qué lugares no? No, lo que hay es una respuesta al reclamo de los grandes medios de comunicación mundiales por el atentado contra la familia Rocuso Messi, que no tiene nada que ver con la realidad rosarina. Porque lo que estamos viendo es una sobredimensión de problema para hacernos creer que en Rosario hay carteles que se han salido totalmente de situación y que, por lo tanto, merecemos el mismo tratamiento que Estados Unidos le impone a los países latinoamericanos de la década del 80, que es mandar el ejército. Eso es una gran sobredimensión de lo que pasa en Rosario. Lo de Rosario es absolutamente dramático, eso sin duda. Pero lo que debe quedar claro es que nosotros tenemos bandas narcopoliciales barriales, barriales. No son carteles. Entonces es indispensable darnos cuenta. No es Sinaloa, no es Cali, no es Medellín, nada que ver. Nosotros, como bien se ha dicho últimamente, el 13% del territorio está en una situación realmente muy brava en donde se da la mayoría de los 288 homicidios que tuvimos el año pasado. Pero justamente porque como el lugar geográficamente es chico, es terrible la pelea, la disputa, por lo que significa el territorio. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Eso se arregla con la recuperación del control democrático de los barrios desde la política. ¿En qué sentido? Que los policías corruptos que liberan la zona y generan que en un móvil policial, en lugar de cuidar a la gente, cuida la recaudación del búnker o cuida el nido sobre cómo alquila y cómo vende las armas, a ese tipo lo tiene que correr. Ahora, la policía no lo va a hacer. No porque todos sean corruptos, sino porque como la caja está podrida, esto es al revés de lo que generalmente dicen. ¿A lo que no la caja qué es? La estructura policial está podrida y hay manzanas sanas. Es que esas manzanas sanas no se animan porque saben que es una estructura. Si vos entablada, hace 15 años laburan para los monos, si vos pones un nuevo comisario, por más que no quieras, va a laburar para los monos. Entonces es imprescindible para mí, y se lo dije al gobernador Perotti y se lo dije al intendente Hapkin en la reunión de la Junta Provincial de Seguridad, pone un civil, ponenos uno de nosotros, que algún diputado ponga la cara por los vecinos, como nosotros siempre decimos, nos va a pasar lo siguiente. En la primera semana seguro que nos tiran tres muertos. Ahora, en la segunda semana ya vamos a estar en condiciones de saber quiénes son los que laburan en celo para cuidar a la gente y quiénes laburan para ellos. Los que laburan para ellos, bueno, le iniciaremos acciones judiciales y ojalá que lo metan presos. Yo con vos hablé una vez, la última vez que hablamos de este tema, y dije, Carlos, a ver, nadie puede dudar que Lula es progresista. Sí, claro. Nadie puede dudar que Lula es de izquierda. Sí, sí. Y nadie puede dudar que Lula tiene una capacidad y una idea humanista. Totalmente. Ahora, cuando Lula llevó la fuerza de la policía militar y demás a la favela, o sea, hay ningún periodista, nadie dijo nada. Era traer el... Ahora, cuando vos lo traés acá, ¿por qué hay tanto problema para...? A ver, ¿por qué en esos barrios no se puede desarrollar eso? Lo mismo que hizo Lula en vez de favela en una provincia. Claro, el problema es que fue un fracaso. ¿Qué cosa fue un fracaso? Lo de Lula. 25 de noviembre de 2010 fue eso. Fue cuando Lula decide, porque en la zona de La Peña, en donde está la favela más famosa de Rio de Janeiro, que es La Rocinia, se habían producido 30 muertes inocentes. Salieron a matar... A lo loco. A lo loco. 30 personas inocentes lo mataron. Entonces Lula dijo... Basta. Basta. Mandemos al ejército. Con esta respuesta que vos decís, si la cuestión es militar, pensó Lula, mandemos a los profesionales. Fue un desastre. ¿Por qué es un desastre? Porque se produjeron 40.000 víctimas hasta el momento. 40.000. Y Brasil tiene cada vez más narcotráfico y más lavado de dinero. Y Lula lo ha replanteado esto. Y lo ha reconocido. Justamente con el mismo argumento que hiciste vos. Creímos que el problema era militar. Y el problema era la recuperación desde adentro, desde lo que estaba corrupto, eliminando los nichos de corrupción. Lo que yo digo, este es un problema de la política. Porque si es un problema militar, vamos a llegar a ese desastre. Mire lo que pasó en México. A ver. El presidente Felipe Calderón lanza el 11 de diciembre de 2006 lo que él llamó la guerra contra el narcotráfico con lo que le dijo Estados Unidos. Pon el ejército. 300.000 víctimas tiene hoy México. Y el narcotráfico ha calado. De tal manera que el principal cartel hoy del mundo es el ejército mexicano. Entonces es indispensable no exagerar el problema, saber que es dramático, como nos está pasando que es dramático, pero hacer algo con lo que tenés. Pero, a ver. Vos tenés la gendarmería que no pasa Avenida Pellegrini. Vos tenés gendarmería que no pasa Francia. Tenés la prefectura bollando. Hoy, por ejemplo, están en los Pumitas. ¿Viste por lo del PIB? Sí. Están en los Pumitas. Y se hacen allanamientos a tontas y locas y te encontrás con cosas sin sentido. Pero mirá además el otro tema. El año pasado, Jorge, como nunca hubo presencia de fuerzas federales en Rosario. Y el año pasado tuvimos 288 asesinatos, como nunca en la historia de Rosario. ¿Qué significa eso? Que no es verdad, por lo menos no lo es mecánicamente, por lo menos no lo es automáticamente, que a mayor presencia de fuerzas federales, más seguridad. Porque claramente se demostró, dramáticamente se demostró el año pasado, que tuvimos más asesinatos cuando más hubo fuerzas federales. ¿Vos querés que hoy, a ver, Marcelo Zahín, Laña, Rimoldi, Rimoldi, sí. Ahora, Virigioni. Comandante general, es comandante mayor, un hombre que conoce la frontera, un hombre que conoce la lucha contra el narcotráfico y el lavado del dinero. Y además que conoce las bandas de Rosario. Sí, porque estuvo acá. ¿Sabés qué bueno que es hablar con alguien que conozca las bandas? ¿Vos querés que va a ir al meollo de la cuestión? Virigioni tiene la idea que sí. Lo que pasa es que está solo. ¿Y cuando uno dice que está solo es, las fuerzas federales no le responden? Le van a responder, le van a responder, pero el problema grande es si la política no acompaña. ¿Y quién de la política no acompaña? Todos los sectores políticos mayoritarios, los que han gobernado la provincia durante 40 años. El socialismo, el recalismo y el PRO, pretende que haya muchísima gente que la termine pasando muy mal para que después se ganen las elecciones. Los muertos de hoy, los muertos de hoy, le hacen ganar las elecciones mañana a la oposición de hoy. Pero no se dan cuenta que el problema lo van a tener ellos mañana. No se dan cuenta. O si se dan cuenta, no les interesa. Y no les interesa porque les interesa más ganar las próximas elecciones. Es así de perversa la política de los grandes partidos. Porque vos tenés que ir ahí con algún proyecto de romper, Sí, señor. Romper, traerle calle, traerle luz, traerle todo lo que pueda hacer. Y el tipo que un delincuente lo mete en preso. Lo mete en preso. Nada más. Totalmente. Y además, hace inteligencia criminal porque no es fea la inteligencia criminal. No, no, no. No es la dictadura militar. No, no, no. Pero no estamos pensando en eso. Yo te digo en una cuestión práctica, pragmática y en el presente. Yo te digo que si en un mes vos haces algo distinto de la política e intervení la comisaría de Empalme Granero o del barrio Los Pumitas o La Tablada con un tipo civil, yo voy, ¿eh? Yo te lo juro que voy. Porque lo único que me voy a dar cuenta es quién labura para la gente y quién labura para el narco. Lo único que te pido es un mes de práctica, le pedí, ¿eh? Un mes. ¿Y qué te dijeron? Bueno, eso... Vamos a un corte comercial. Vamos a un corte comercial y cuando regresemos hay un tema que a mí me llama la atención y es los monos, los galvarados, eso es narcomenudeo. Los varones de la droga están en otro nivel. Sí, sí, totalmente. Pero eso me lo contás después. Cómo no. Vamos al corte. Después de tantos años de mantener limpio el honor de esta familia, puedo decir con orgullo que este ciclo llegó a su fin. Sin más vueltas, me despido de todos. Es hora de dar lugar a lo nuevo. Banco Santa Fe te da un préstamo personal para lo que necesites. Acá, para vos. Ya está habilitada la inscripción al Boleto Educativo Gratuito 2023 en toda la provincia de Santa Fe. Descarga la aplicación Boleto Educativo en tu celular o ingresá en www.santafee.gov.ar barra boleto educativo. No te quedes afuera de este viaje. Santa Fe Provincia. Asociate a la Mutual de empleados públicos de la segunda circunscripción y disfruta de sus beneficios. Servicios médicos en todas las especialidades. Descuentos en farmacias. Ayuda económica. Asociate a la Mutual sin cuota de ingreso. No te vas a arrepentir. De lunes a viernes de 10 a 17 San Lorenzo 1543. Ay, creo que estamos llegando. Al teatro. No te pierdas de ver Las Viejas. Una obra de humor que reflexiona sobre la vejez con una perspectiva actual y vital. Viernes y sábados de marzo y abril a las 20.30 horas en el Teatro Municipal La Comedia. Anticipadas a la venta en la boletería del teatro y también a través del sitio miltickets.com.ar Más info en rosario.gov.ar barra cultura Municipalidad de Rosario Seguimos con Jaquimate y habíamos dejado una pregunta aquí al diputado provincial Carlos del Frade del bloque Ciudad Futura y era Los Monos Los Alvarado y todas esas bandas no son carteles son narcomenudeo Ahora, la pregunta es ¿Y los varones de la droga? Son grandes empresarios que viven en el centro de Rosario o en el centro de Capital Federal y que lavan su dinero ese dinero manchado con sangre de los barrios en los bancos del centro de la ciudad de Rosario Y ahora me dejaste una pregunta ¿Por qué? A ver, esta es una pregunta que me hago yo y es ¿Por qué nunca se investigan por ejemplo, digo, ¿no? Mutuales Agencia de Cambio Estudios Jurídicos y Contables A ver Una más te digo yo, Jorge que vas a coincidir con tanto dinero de periodismo Sí que tenemos mutuamente Sí ¿Cuántas veces fuiste a un allanamiento a un banco privado del centro de Rosario? Nunca Nunca Porque nunca lo vi Esa es la primera Pero también hay otras cosas Sí, claro Edificios Tesorería de los clubes de fútbol Ahí está Yo te había puesto clubes deportivos porque todo el mundo dice che, pero los monos Los monos tienen jugadores Los monos tienen en Neubel tienen en Central tienen en otro lado Y dice Ahora Lo sabe vos Lo sabe vos El personaje de los monos que manejan a los jugadores de fútbol ¿Qué personaje que es? Ahora ¿Qué personaje? Y esos lugares no va nadie No va nadie a esos lugares Agencia de Cambio No, es tremendo Bueno, la Agencia de Cambio ya se demostró con el caso de Cofilco claramente quedó demostrado Pero Pero yo te digo los bancos Sí Porque el sistema bancario es el que hoy está lavando el 30% del dinero que tiene procedente del narcotráfico y el contrabando de armas Y te insisto jamás vimos en nuestra vida un allanamiento en un banco privado de la ciudad de Rosario salvo cuando quebró el banco integrado departamental Pero estamos hablando de Del 90 Claro Del año 90 Nada más Ahora Ese es el verdadero negocio Y ahí de nuevo la pregunta sobre el bloque anterior que vos hacías Si todo el mundo sabe que el negocio cualquier negocio desde vender ballenita hasta el narcotráfico consiste en hacer dinero en que circule el dinero ¿Cómo se corta el negocio? Cortando la circulación de dinero Claro Ahora frente a la circulación de dinero ¿Qué puede hacer una tanqueta? Nada ¿Y un dron? Menos A mí que él siga la tanqueta Nada más Entonces yo por eso digo que si vos el diagnóstico lo exagerás porque te mostraron Rosario por el atentado contra la familia Rocuso Messi a nivel internacional y jugás en la receta que te impone Estados Unidos le errás Ahora también pensemos esto Si no hubiesen tiroteado al supermercado de la familia Rocuso Exactamente Tenés razón Hubiese sido uno más de los mucho más que hay Estoy totalmente de acuerdo Pero tocaron O sea alguien se equivocó o algo Tocaron a un actual inmaculado del mundo Claro pero el tema es ¿Lo tocamos por error o lo tocamos porque le estamos pidiendo algo más? No, no yo no creo que fue por error La familia Rocuso para mí es intachable porque incluso es muy querida en el barrio pero la familia Messi es otra cosa El hermano de Messi es un muchacho que ha tenido decenas de fotografías con los monos decenas y el papá de Leo Messi todavía tiene causas abiertas por lavado de dinero Así que cuando dice el mensaje Messi te estamos primera persona del plural te estamos esperando ¿De dónde viene ese compartir ese nosotros? ¿De dónde viene? Del pasado Entonces no me parece que sea una cuestión menor eso lo que significó O sea que es un mensaje claro y preciso a la familia Messi más que a los Rocuso Totalmente No, no a los Rocuso ninguno porque además los Rocuso fueron muy solidarios cuando estuvieron los saqueos La gente lo quiere mucho a la gente de los Rocuso en el barrio Después lo otro Es otra cosa Es otra historieta de la cual se ha hablado muy poco Porque además como nadie quiere hablar de Messi mal No Aparte el jugador no tiene nada que ver Creo que no tiene nada que ver acá Los problemas del hermano o los problemas del padre no el problema de él Seguro Pero claramente existen Exacto Que existen existen La fuerza armada que van a venir acá a Rosario desarmada ¿No es una locura? Una ridicule Una ridicule Porque como el discurso del presidente duró siete minutos y en el discurso dice para ir contra el crimen organizado nosotros mandamos al ejército Claramente tu idea es que el crimen organizado vinculado al narcotráfico lo combatí con el ejército Bueno yo estoy en desacuerdo pero lo dijiste Tu idea es combatir con el ejército Ahora después cuando te empezaron a decir ojo con lo que estás haciendo Empezaste a recular Claro Y empezaste a decir que el ejército va a venir desarmado No se entiende Yo la pregunta que se la hice el otro día al jefe de gabinete de ministros de la nación Agustín Rossi Si llegan a matar a uno o a dos de los militares que vienen ahí ¿Quién se hace responsable de eso? Bueno Ahí vas a tener un problema mayor que Rosario va a terminar siendo la prueba piloto de la incorporación del ejército en la vida comunitaria de una ciudad muy importante de Argentina Ojo con eso que es lo que yo creo que está detrás de todo esto Yo creo que hay un plan continental acá esto es lo que quiero decirte Este es un primer paso Sí porque lo que quiere por sobre todas las cosas lo que maneja todo esto que es Estados Unidos es quedarse con el río Paraná con los puertos del río Paraná por eso incluso ahora vienen las fuerzas armadas junto a Cargill para hacer una inversión en general al Viar Ojo con esto Pero atrás también están los chinos en la dirovia Pero por eso Están peleando entre chinos Exactamente Estamos en un problema geopolítico Exactamente Después de qué de lo que fue la guerra de Rusia y Ucrania Estados Unidos refuerza su presencia en su semicolonía como en Argentina ¿Y qué vamos a hacer? Y bueno entre otras cosas decirlo por lo menos que alguien empiece a pensar que capaz que pasa por ahí Yo me equivoco si yo digo que acá en Rosario hay sicariato pagado por los colombianos y me equivoco si digo que muchas de las sicariato y de las formas que se hacen están bancados por gente de la vieja FARC Lo de la FARC yo no lo tengo demostrado No lo tengo demostrado Sí tengo demostrado que efectivamente hay colombianos de hace más de 15 años en donde aparecen escuchas telefónicas en causas judiciales que están nombrados así que eso sí lo de las FARC no lo vi yo todavía no lo vi no te quiero decir que no lo vi en una causa judicial en donde te pueda decir Jorge sí tenés razón eso existe se está investigando pero no es loco eso no lo vi no loco loco en esto no hay nada a ver la vez pasada yo preguntaba si la Argentina no necesita una ley de riesgo la droga no se hace acá es una locura pensar que la droga se hace en Rosario la droga viene Colombia Perú Bolivia pero acá hay cocinas sí cocina pero vos necesitas la cocaína no lo que vos necesitas es la pasta base para convertirla en cocaína bien acá lo tenés eso pero la pasta base te la tienen que traer sí de Colombia o de Perú bien de Colombia o de Perú vienen por avión o vienen por el río o vía terrestre también también bien por vía terrestre es más fácil por la 34 exactamente ahora por vía aérea con qué si no tenemos radarización con qué lo vas a ir a buscar y tercero la última vez le demostraron que pueden robar un avión en el Chaco apagar el transponder cruzar la frontera argentina ir hasta Bolivia y prenderlo ahí el transponder sí sí o sea que somó un agujero ¿qué hacemos frente a eso? ¿vos votarías una ley de derribo? no creo en estas condiciones no pero ¿sabes por qué? no ni siquiera por la cuestión práctica yo te expreso mi punto de vista porque yo creo que la mayoría de la cantidad de droga que pasa por acá y de las cuales después se queda un remanente que es lo que hace matar a nuestros pibes en los barrios y es el drama en el que estamos pasa por el río ¿para nadie que controla el río? no el control es argentino por eso claro y del gobierno nacional totalmente y los puertos tienen que privado o público tiene que ser controlado o sea cuando hablan de la aduana cuando hablan de la FIP cuando hablan de lo de los escáner eso tiene que ser totalmente igual que el control de armas también también del gobierno nacional pero mirá el caso del año pasado con lo de Vicentín 3 toneladas y media de cocaína iban a salir de terminal Puerto Rosario que es de Vicentín 3 toneladas y media de los cuales iban a quedar 55 kilos para repartirse entre estos grupos narcopoliciales barriales mirá el tamaño del drama ahora salían el gobierno paraguayo el año pasado dijo que entre el año 2021 y 2022 salieron 46 toneladas de cocaína por el río Paraná Jorge y nadie lo vio entonces decime en la práctica que este sirve el río nada porque va a poner agua claro ahora también hay un actor del que no del que se habla muy poco la justicia federal y la justicia provincial vos querés que al dividir justicia federal para las grandes bandas y la justicia provincial para el narcomenudeo no querés que hicieron lo mejor que le podía pasar al narcotráfico sí sí seguro que sí seguro pero además por algo si vos tenés cada una de esas bandas y el recorrido de cada una de esas bandas los que nos tomamos el trabajo de hacer el recorrido de cada una de esas bandas vos te encontraste que habían hecho un montón de delitos provinciales y nadie los detuvo los dejaron crecer esto es lo que te quiero decir abonando tu teoría sí lo dejaron crecer y dejaron que esto dale para adelante Frankenstein cuando Frankenstein crece se vuelve contra el creador exactamente contra el doctor exactamente el que lo hizo bueno última pregunta en 30 segundos porque ya Lidia me está haciendo así ¿qué va a ser de la vida de Carlos del Frade 2023? creo que por lo que dicen algunas organizaciones políticas vamos a ir por la reelección como diputado provincial y el sector de ustedes va a ir como un sector de izquierda progresista digo si por afuera de los sectores grandes o sea que a ver van a ser un frente progresista realmente es la idea es la idea vamos a ver hasta donde nos da y si nos ponemos de acuerdo que no es fácil si no porque hay que hay que ser gobernador vice claro o no o lo que es mucho más difícil es decir que en una lista de diputados entre en todo lo que tienen ganas de ser y a nivel nacional ¿dónde se van a acoplar? no 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 ¿libre? sí totalmente siempre hemos dejado esa libertad por otra parte perfecto bueno todos los que vienen a Jaquemate siempre se llevan un presente de regalo esto es Juventudes Políticas esta es la lucha de la Juventudes Políticas Argentina en Rosario esto es un hermoso hermoso libro histórico que es de Homo Sapien y es Héctor Maringelli esto a vos te va a gustar muchas gracias vos sos un gran lector sí sí y te va a gustar muchísimo porque ahí hay una historia mirá que personajes además hay muchos personajes que vos conoces a todos sí por eso gracias te agradezco muchísimo a vos Jorge muy amable seguimos con seguimos con Maja que mate vamos al último corte comercial y como siempre la despedida junto a Lidia Zaita ya está habilitada la inscripción al boleto educativo gratuito 2023 en toda la provincia de Santa Fe descarga la aplicación boleto educativo en tu celular o ingresa en www.santafee.gov.ar barra boleto educativo no te quedes afuera de este viaje Santa Fe Provincia Shellas ópticas desde 1887 siempre primera en innovación Peatonal Córdoba 1077 teléfono 449 5080 bueno Lidia ya nos vamos en este programa 903 como siempre la despedida está a su cargo y nos vamos con el último invitado bueno gracias por habernos acompañado nos están corriendo te aviso así que nos vamos rapidísimo gracias por haber estado y los esperamos el sábado próximo con otro Jaque Mate chau hasta el sábado un saludo y los esperamos Avanzo y escribo, decido el camino, las ganas que quedan se marchan con voz. Se apaga el deseo, ya no me entrevero, y hablaré es lo que se me va mejor. Con los ojos no te veo...